A de AMA Mimicidios en Podium Aquí puedo insultar A esto sabe el Pirulo Pues eso no me compensa Viviríamos en un mundo perfectamente aburrido Si todo el mundo deseara el bien a todos Ni te perdono ahora, ni te voy a perdonar nunca Y además meter un poquito a la mierda ¿Sabes por qué los chinos usan paquillos para comer? Me da mucho miedo como envejecer sin dignidad Cuando escuchas, no escuchas solo con los oídos ¿Tú qué eres? Eso que llaman ahora binario, vicario Hay que hidratarse Y ese ascenso de tensión Te ha puesto en el recito Síguete realizando Mira la cuenta bancaria El regreso de Tutankamón Así que correte escuchando Estoy narrando 1984 de George Orwell para Podium